Hermanos, hay algo que es glorioso aquí y es el hecho de que nunca debemos olvidar quién está ahí arriba. Cuando nosotros vamos a predicar la palabra, no podemos olvidar nunca que quien va a medir mis palabras no sois vosotros, es el Señor. ¿Recuerdan aquella frase? ¿Por qué queréis ser maestros muchos de vosotros? Mayor condenación hay para vosotros. Esa advertencia es solemne. Es decir, cuidado porque todo lo que digas aquí al púlpito no basta con irte a casa y decir, ay eso se me escapó, eso no lo tenía que haber dicho, lo has dicho. Hablando al pueblo de Dios, hablando en nombre de Dios y hablando en la presencia de Dios. No basta que te vayas diciendo, se me escapó. El púlpito no es lugar para que se nos escapen cosas. El púlpito no es lugar para decir, voy a contaros mi vida y mi testimonio. El púlpito es lugar para recordar que vamos a ser juzgados por Dios, nosotros y los falsos maestros de los que Pablo también había hablado. Todos vamos a ser juzgados por el que está en el trono. Y tenemos que tener temor cuando subimos aquí arriba. No me dan miedo las amenazas de los hombres. No me dan miedo el mundo y sus leyes y cómo empeora cada día. No me da miedo que el mundo me pueda desamparar, no me da miedo que el mundo me pueda dejar solo. No me da miedo, les digo una cosa. Realmente miedo y pavor, nada en este mundo. Nada en este mundo. Pero hay algo que me da miedo. Subirme aquí arriba y decir algo que no tengo que decir. Cada palabra, cada tilde, cada coma que sale de mi boca es medida por Dios. Y yo no puedo ser ocioso en las palabras. Ha venido el pueblo de Dios, los salvos, los redimidos, los comprados por su sangre a escuchar su palabra. Y yo no puedo darles cualquier cosa. Pablo le está recordando a Timoteo. Esos falsos maestros, esos hombres perversos que hace cautiva la mente de esas mujercillas. Tranquilo. Aquí parece que se salen con la suya. Están delante de Dios. ¿Crees que cuando no vemos a esos falsos profetas y maestros y a esos falsos apóstoles en las redes sociales? Te hierve la sangre como... ¿Cómo que Dios sigue permitiendo? Hermano, tranquilo. Dios un día va a juzgar a los hombres. Pero eso no es solo una amenaza para los falsos profetas. También es una advertencia para los siervos del Señor. El Señor tiene sus ojos puestos sobre el púlpito. Y está analizando cada una de las palabras. Amén.